Baila Sienta, sienta me primero Sienta ¡Ciérreo! ¡Ciérreo! ¡Señor! ¡Ciérreo! ¡ eigenlijk no estáis! No, 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 no. ¡Vale, bailar! Todo el mundo. ¡Vaya, vaya! No puedo. ¡A la mente, hasta abajo! ¡A la mente, hasta abajo! ¡Ay, qué difícil, qué difícil! ¡Parte un poquito! ¡Todo, mojada! Yo le sigo acá. ¡Siguiente! Erick, por acá. ¡Muy bien! John! ¡Vamos, bailar chicos! ¡A la mente, no! ¡Vamos! ¡Esta. ¡Vaya! ¡A la mente, a la madre! ¡A la mente, a la mente, a todo el mundo! ¡Siguiente! ¡No, no, no! ¡Después! ¡Yo! ¡Ale, Alexandra! ¡Bailar! ¡Ale, Alexandra! ¡Bailar! ¡Ale, Alexandra! ¡Ale, Alexandra! ¡Rita!